bienvenidos un día más amará el recti segundo vídeo del día el primero doble tempo contra doble tempo del canal de rap manía una edición brutal pero ahora nos tenemos que poner bastante serios duki e isia cuentan el caso de una violación que hubo en uno de sus conciertos esto ya no me hace ni puta gracia la verdad o sea el tema de que los hombres abusan de las mujeres me da muchísimo asco y la verdad que quiero enterarme muy bien por parte de isia y por parte de duki que ocurrió no si ya saben van a contar la historia lógicamente no tienen culpa de nada pero quiero saber esto y después de ver la opinión de ambos daré mi opinión sobre las violaciones en general y sobre el concierto de duki pero bueno ya lo sabéis que se la habéis visto verla conmigo de nuevo sino juntos de la mano por primera vez 321 let's fucking go voy a hacer este vivo y lo voy a dejar guardado para que todos después puedan entrar y verlo recién duko salió también a dar declaraciones de lo que yo estoy por hablar la semana pasada voy a salir a hablar de parte mía porque se anduvieron hablando un montón de cosas por las redes y por los medios y está bueno aclarar estos temas porque son de importancia fuerte en el país en este momento por las cosas están pasando y además por quiénes somos nosotros también no que influenciamos a toda una generación correcto la semana pasada tuvimos yo de modo diablo en pueblo límite en villagéssel nos subimos a tocar al show de villagéssel hicimos aproximadamente la mitad del show hicimos unos 30 minutos no dos temas como se anda diciendo por internet o los medios hicimos la mitad del show 30 minutos aproximadamente teníamos un show de una hora a un poco antes de estos 30 minutos que fue cuando cortamos el show a los 20 minutos aproximadamente 25 una avalancha en el medio del lugar donde se cayó un montón de gente se esparramó gente para todos lados nosotros decidimos cortar el show en ese momento y pedir por favor a la gente que está abajo que disfrute de lo que estaba pasando que modo diablo y los shows de modo diablo son una fiesta es un momento para pasarla bien y compartir con la gente que uno quiere y no para lastimarse con la gente avaló lo que estábamos diciendo con aplausos y demás se tranquilizó un poco la gente y cinco minutos después hicimos un tema más y vino nuestro road manager a pedirnos por favor que cortemos el show que hagamos un tema más y que cortemos el show porque lo pedía municipalidad nosotros acatamos las órdenes que nos estaban llegando hicimos un tema más hicimos cuevo le explicamos a la gente que iba a ser el último tema que nos estaban bajando que no era una decisión nuestra hicimos cuevo y nos bajamos del escenario estuvimos en el camarín aproximadamente una hora sin saber qué carajo había pasado sin entender por qué nos habían bajado hasta que llega nuestro road manager a contarnos que por la avalancha habían habían muchos heridos que había una o dos fracturas expuestas y que nada que por eso se había suspendido por eso habíamos tenido que suspender el show y que nos vayamos yo por mi parte hasta ese momento sólo sabía de eso cuando me subo a la combi y llegó a buenos aires al otro día me empiezan a llegar links de noticias de portales web que contaban que habían abusado una chica en el medio de nuestro show en el medio yo de eduquis en el medio desde ya decir que nosotros repudiamos completamente cualquier acto de violación o de abuso a una mujer y que no tenemos nada que ver con esa mierda que pasó y esa mierda que pasa todos los días en nuestro país que la repudiamos constantemente y que nosotros no podemos creer cómo pasó eso en el medio de un show nuestro y decirle que los shows de modo diablo son una fiesta y que nosotros siempre lo vamos a cuidar un montón a ustedes y que nunca vamos a valer ni permitir que les pasen cosas malas en nuestro show porque es un momento que convertimos nosotros con ustedes somos una familia así que nada voy a dejar este vídeo acá para que lo vean porque quise hacer algunas historias pero era medio largo contar todo esto por acá no sé si saben todos hace unos días tocamos con modo diablo en pueblo límite pasaron algunas cosas que no tendrían que haber pasado para arrancar nosotros no nosotros no nosotros no sabemos las condiciones muchas veces los lugares a donde vamos a tocar nada vamos y tocamos se supone decir que el boliche ya es saber cuál es la capacidad de gente tiene que tener la seguridad necesaria este lo voy a contar más o menos breve este nosotros cumplimos un contrato en el contrato nosotros firmamos que vamos a cumplir con un show que tiene tanta duración y ciertas condiciones lo que quiere decir que si yo en el momento me bajo de show a mí me pueden hacer un juicio me hacen una causa me llevan al juzgado les tengo que pagar plata cualquier cosa tengo más seguridad pusieron un par de seguridad es más el show continuó un par de temas más hasta que en un momento no dicen que nos tenemos que bajar que la municipalidad pidió que que nada que cancelemos el show que se iba a cortar porque había acceso de personas mandaron a alguien a informar lo que había pasado lamentablemente una chica sufrió un abuso en medio del show nada lo que son la mierda bacho son la mierda bacho tiene mierda en la cabeza hermano nada respeto bendiciones por la familia mil disculpas por tocar el tema pero ya se nos estaba relacionando con esto y nosotros la realidad es que no tenemos nada que ver lo que sólo fuimos a tocar nuestros temas fuimos a hacer lo que nos gusta hacer lo que vamos a hacer lo que queremos que disfruten y todos los medios sociales todos todos los medios están relacionando ya mi nombre contando más las cosas nada quieren generar polémica y la realidad que nosotros no tenemos nada que ver es así de simple nada bacho este no sé iba a esperar para decir esto para contar esto pero no aguantaba entonces lo conté así como es nada bacho no podemos seguir así hermano la gente está enferma bacho por dios estábamos en un show hermano en un boliche fueron un boliche a pasarla bien a bailar que tienen en la cabeza como no hay un sobreviviente en el entende hay gente hay gente que hay terceros que permiten que pase esto también loco es así nadie lo tiene que permitir y nada los amo guacho los amo gracias por todo mío soy pero se tiene que concientizar guacho no pueden seguir pasando estas cosas entender puede a veces no pero a veces hay un tercero que las permite hay alguien que mira para otro lado y no está bien guacho no es así loco nada sin nadie que nunca guacho entendés en ese mismo boliche estaba mi hermana mi hermana menor mira si le pasaba a mi hermana casi a yo me moría y muero guacho entendés entonces no le estoy declarando la guerra a nadie no tengo bronca con nadie no quiero que me nombren en los medios porque yo no tengo nada que ver porque yo no tengo nada que ver y que arregne los problemas entre el boliche y quien quieran y quien tenga que ser y nada mi disculpa para los padres de la nena y nada nada solo eso loco mucho amor a todos bendiciones y es poder pues la verdad que las palabras de duki verlo emocionado hostia o sea fue he dicho yo tranquilo manal cálmate un poco o sea bueno las declaraciones dice ya han sido como más directas no más bueno mira no hemos sido culpables de esto ha ocurrido esto estáis enfermos todos y ya está pero la de duki ha sido mucho más sentimental porque yo creo que se ha puesto a pensar en su hermana que también estaba ahí y como que los sentimientos se han aflorado muchísimo la verdad que es una desgracia tanto en argentina como en españa como en cualquier país del mundo en los cuales el hombre piensa que tiene el poder sobre la mujer si una mujer te dice que no es que no y si luego tú vas a por ella otra vez y te la quieres trincar es una violación y por desgracia en españa ocurren muchas veces y en argentina pues supongo que por lo que ha dicho duki también no sé cómo la mierda de justicia no no sé cómo será argentina pero en españa violas a una chica pasas unos años en la cárcel y luego vuelves y luego vuelves a estar en la calle con lo peligroso que es y el 90% de los violadores 95 por no decir el 100% vuelven a reincidir en lo mismo y yo de verdad a veces pienso como el ser humano puede ser tan hijo de puta o sea no logro entender cómo tú siendo hombre bueno no sé si habrá casos de mujeres violadoras serán muy pocos pero tú como hombre puede estar estar viendo sufrir a una mujer porque te la estás violando y sentirte feliz o a gusto por ello por meterla en un sitio pues coño cabrón para eso tienes tu mano derecha para eso tienes muchísimas cosas más que abusar de una persona inocentes que esa pobre mujer o chica ha ido al boliche a pasárselo bien y llega un hijo de puta desgraciado y se la mete en los baños y la viola esa mujer ya de por vida o por muchísimos años va a estar traumadísima con un miedo increíble por un desgraciado de mierda que ese día o estaría drogado o estaría borracho o que por desgracia fuera así sin más y le apetecía mojar pues es que yo la verdad es que a los violadores les dejaría o sea en la cárcel que no volvieran o sea no volvieran a pisar una puta calle igual que los asesinos pero en este caso los violadores si has podido joder la vida de una chica o de varias chicas que te jodan a ti la vida ahora pero la ley no sé es es una mierda fue pero lo de duki y si que me ha llegado aquí al puto corazón también es subido esto no porque hay que concienciar ya sea de argentina de españa lo que sea que las mujeres no son un objeto sexual las mujeres son mucho más que todo eso incluso diría que son mucho más que un hombre entonces que nosotros por ser más fuertes podamos hacer esas cosas me parece repugnante o sea que en la cabeza de un hombre se le pasa a hacer eso me parece putamente horrible entonces yo también que tengo una pequeña influencia hay que educar de que las mujeres no son un objeto no sirven para follar o sea son el 99 por ciento no es follar con una mujer son muchísimas más cosas que te pueden dar y eso no sé o sea y lo que no entiendo es como lo que dice duki no coño hay seguridad y lo de los terceros de caro y seguridad pero a lo mejor le ha dicho toma 20 gramos de esto toma 200 o toma tal y no digas nada y es que bajate la desesperación de la chica no que ha dicho hostia hay un guardia a entrar a alguien y en realidad serían convintados no lo sé eso ya son conjeturas de fuera pero fuah que mal cuerpo pero bueno espero que os quede concienciado lógicamente duki y si ya no tiene nada que ver ellos van a un sitio cantan sus cosas y se van el dueño del local es el responsable de poner seguridad de poner aforo y permitir el límite de entradas y de que no pase nada duki y si ya modo diablo no tiene nada que ver con esto mucho ánimo a la chica y que le jodan al puto vilador hijo de puta o sea y a todos los que abusan hijos de puta así que nada muchas gracias a todos por estar un día más aquí como hará el reti sin más dilación hasta el siguiente vídeo no